Vámonos hasta Potosí donde una mujer policía fue detenida preventivamente. En estos momentos se encuentra en la cárcel de Cantumarca. Está acusada de corrupción. La uniformada presuntamente recibió dinero para poder liberar a un hombre que era acusado de violencia intrafamiliar. En este hecho de corrupción está claramente inmiscuida una servidora pública. Más propiamente una funcionaria policial. Es que por esta situación irregular hubiese recibido la suma de 30 mil bolivianos. Este aspecto está debidamente investigado. El Ministerio Público en su conjunto no va a permitir que se lleven adelante actos de corrupción en ninguna de las instituciones de servicio público.